Los escorpianos en estos tiempos se pueden estar sintiendo un poquito mal, las energías están bajas, las cargas en los hombros que tienes que soltar y ese malestar en la columna, la cervical o el cuello te pueden estar fastidiando mucho. Si ya tienes días así yo te recomiendo hacer una terapia de Reiki, un masaje bioenergético porque eso tiene que ver con que me callé, tomé las responsabilidades de todo el mundo y ahora no sé cómo desligarme o cómo soltar esos procesos y ya el cuerpo físico te está pasando factura. Entonces para los escorpianos es empezar a ocuparse el día de hoy de ustedes mismos para que no les fastidie la salud. El mensaje dice ver tu propio potencial y llevar al inconsciente directamente a la luz, limpia y saca lo que estás guardando subconscientemente que te está dando tanto dolor en el cuerpo. Si eres del signo de escorpión utilizas cristales verdes como la aventurina, jade o cuarzo verde para que sanes tus centros energéticos porque si no los dolores te van a fastidiar mucho.